¿Qué es el suicidio? ¿Qué es el suicidio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, digamos, por ejemplo, con el suicidio? Ya me... A ver, yo no sé si hice otro video, porque yo no recuerdo muy bien o lo hablé, o lo hablé en partes, o lo hablé en partes, con respecto a lo que ustedes piensan que es muerte. No, no, la muerte no existe, sí, sí entiendes. Yo les hablé bastante de la conciencia rey, les hablé en otro idioma también de la conciencia rey, donde hablo del cerebro y todo eso. Entonces, la... Miren, la conciencia rey es la que me está escuchando, la que decide, la que opina, la que piensa, la que interactúa con las otras conciencias. Esa es la conciencia rey. De acuerdo a como la conciencia rey reine, sobre todas las otras miles y millones de conciencias que están dentro de ustedes, cada célula tiene su conciencia individual. Después tengo que hablarles más de los pisos, por ejemplo, la tierra no es una conciencia rey. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque están seres encima de ellos. Entonces ella está, ella está como en el piso, como en el piso 2. Bueno, no les hablaba de los pisos porque pueden medir ahí todo el papá. Bueno, ya entonces escuché de este cigarro. Cuando supuestamente muere la persona, la conciencia rey es como un rey ya viejo que... No es que le entrega a otro, no, simplemente ya le dice a los, a los, a los de su pueblo que ellos ya tienen que irse y que ellos se marchen, se marchen a buscar otro, otro, a buscar otro, otro sitio donde están. Si quieren entran dentro de otro universo donde esté otra conciencia rey, o si quieren se quedan en la tierra como una conciencia rey muy pequeña, no tan desarrollada como la que tiene nariz o mano, se puede decir. Cuando la conciencia rey sale del cuerpo, es recogida, es recogida, hablemos como para que entiendan, por un recolector de conciencias. Un recipiente que coge a las conciencias, las evalúa, hacen un proceso con la conciencia antes de enviarla de nuevo, o a otro cuerpo humano a regir, o a otro cuerpo de cualquier otro ser, de cualquier otro ser, de cualquier otro ser. Cuando la conciencia rey sale del cuerpo donde está reinando, los, las otras miles de conciencias en muchos otros vehículos abandonan ese universo, el cuerpo en este caso. ¿Qué sucede cuando alguien se suicida? Para hablarles claramente, claramente. Cuando tú te suicidas, cuando tú te suicidas, eres como un rey, eres como un rey, que antes de tiempo, no, que se va sin avisarle a los súbditos, ese es un punto. Y como él no avisa, como él no avisa, hace las cosas por su cuenta, el recipiente, el recipiente encargado de recolecer las conciencias, evaluarlas y hacer todas esas cosas, después les hablo de un solo video de qué pasa en eso. Ese recipiente no lo está esperando, pues no lo está esperando para recoger, entonces, ¿qué pasa con esa conciencia? Se hace parte del aire. Ajá, se queda en el aire, en el aire, en el aire. Cuando les hablo del aire, es que del aire a uno les hablo porque antes de comenzar a hablar de la Torá, en la Torá tengo que hablar del aire, del aire. Claro, hay temas que van incluidos de ley en la Torá, la magia, eso también es ahí, en el primer capítulo de la Torá, en el primer video que haga, hablando de la Torá, ahí tengo que dar como una introducción de lo que es magia, muerte, también, digamos, los personajes. Antes de hablar, antes de hablar, tengo que hablarles de cada personaje, tengo que hablarles, de cada personaje tengo que hablarles, de cada personaje tengo que hablarles, antes de contarles lo que es. Y ustedes tener claro qué es cada personaje, tenerlo claro, clarísimo qué es cada personaje. Entonces, la conciencia real como no está este recipiente para recibirla, se hace parte del aire, del aire, del aire frío, ahí se queda, ahí se queda en el aire. Les digo hasta ahí nomás, hasta donde se quiera, porque si les comienzo a decir todo lo que pasa a esta conciencia por suicidarse, todo lo que pasa en el aire, también haría un video demasiado largo. Después les iré contando poco a poco todo lo que sucede en una conciencia que se ha suicidado, cuando alguien se ha suicidado, qué le pasa en el aire. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Chao.